¡Suscríbete! 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 www.mave.com.bo y mucho más a detalle. Conocer, por ejemplo, algo muy importante, la ubicación precisa, exacta de esta oferta en un mapa de Cochabamba. Veamos de primera mano esta oferta de casa en venta. Oferta de casa en venta. Sobre 565 metros cuadrados de terreno, con 170 metros cuadrados construidos, en planta baja, próxima a la avenida de Ginn y prolongación del parque de Metro Canelas. Entre sus ambientes cuenta con una suite, dos dormitorios, escritorio, living-comedor, cocina con cajonería alta y baja, garaje para dos vehículos, dos jardines en zona residencial. Este inmueble cuenta con aprobación para construir edificio de cinco pisos. Se acepta financiamiento bancario. El precio negociable, 225 mil dólares. Para más información, comuníquese con la propietaria. Si usted desea revisar mucho más exactitud, de forma más detallada, alguna oferta en particular que va a haber en este espacio televisivo, simplemente tiene que ingresar a nuestra página web www.mave.com.bo, porque en este sitio en internet va a conocer información a detalle sobre, por ejemplo, las características técnicas de cada oferta en texto, información amplia en imágenes, fotografías, un video publicitario. También va a conocer la ubicación precisa en un mapa de Cochabamba de cada oferta que le presento en Mave Propietarios por Televisión y es protagonista en este espacio. Y también, por supuesto, publicamos los teléfonos de contacto directo con el dueño, con la dueña de cada oferta en www.mave.com.bo. Y una vez que está en internet, también síganos en Facebook, estamos como Mave Inmuebles. En este instante, otra casa en 20, ubicación zona norte de Cochabamba, otra oferta nueva en Mave Propietarios, porque todos los días vamos ingresando a este tipo de información de primera mano. Atención, en zona frutillar, urbanización, el Vaticano, lado Colegio Calvert, una casa bastante bonita, a precio negociable, se puede vender con financiamiento bancario. En un instante, revisamos un poco más de características sobre esta oferta. Oferta de casa en venta, en buen estado, de dos plantas, sobre terreno de 620 metros cuadrados de superficie, en zona frutillar, en urbanización, el Vaticano, lado Colegio Calvert. Cuenta con una master suite con vestidor, una suite con ropero empotrado, dos dormitorios, living comedor, cocina con cajonería alta y baja, mesón, despensa y comedor de diario, garaje para cuatro vehículos, parrillero techado y ambiente adicional con cocineta amplia, jardín amplio con árboles frutales, se acepta financiamiento bancario. El precio, 215 mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. Gracias por su compañía y por su preferencia. En este instante, usted está conociendo información de primera mano en Mabel Propietarios. Son diversos tipos de inmuebles que están siendo promocionados con los teléfonos de contacto directo con sus dueños y propietarias, porque así es como trabajamos en la promoción, difusión de forma profesional, masiva y, por supuesto, muy bien dirigida de este tipo de contenido para beneficio de dueños y propietarias de inmuebles en oferta ubicados en Cochabamba. Ellos mismos están vendiendo sus ofertas sin ningún tipo de intermediación. Seguimos con más y esta vez nos ubicamos en Tiquipaya, en lo que es el final del asfalto de la avenida Chinmarco, una casa en venta. A estrenar una casa bastante bonita, sí, con contacto directo con su dueño a precio negociable. También se puede vender con financiamiento bancario, si usted no cuenta con el capital íntegro completo para comprar esta casa, se puede vender así, cofinanciamiento bancario, hasta Tiquipaya, casa en venta, a precio de propietario. Oferta de casa en venta sobre terreno divisible, en esquina, próxima a la avenida Chinmarca, a estrenar sobre 1.070 metros cuadrados de superficie de dos plantas, ideal para quinta o restaurante, con hermosa vista y documentos al día, cuenta con una suite con balcón, tina y vestidor, dos dormitorios con balcón, cocina con cajonería, alta y baja, garaje amplio para seis vehículos, con muralla de piedra vista, con 600 metros cuadrados de jardín y piscina de 5 por 10 metros. Se acepta financiamiento bancario, se acepta movilidad, departamento o casa pequeña como parte de pago. Para más información, comuníquese con el propietario. Gracias Potosé, Cochabamba y Oruro por la sintonía prestada por televisión y gracias también a usted por seguirlos en internet, revisar nuestra página en Facebook, también tenemos la página triple www.mave.com.bo y este tipo de resultados los obtenemos día a día gracias a que usted nos sigue, tanto por televisión como por internet. Venimos, si usted también quiere incluir, quiere ingresar con su oferta en Mave Propietarios, contáctase con nosotros a través de los números que constantemente aparecen en pie de pantalla. Oferta de casa en venta en excelente estado, con 245 metros cuadrados de terreno, de tres plantas, en zona Seminario San José. Oferta de departamento en venta en excelente estado, con 79.60 metros cuadrados de superficie, en inmediaciones del Puente Pinto y Avenida Beijing. Oferta de casa en venta en excelente estado, de tres plantas, en inmediaciones de la Avenida Beijing y Tadeo Enque. Gracias mil por su sintonía, también por seguirnos en internet. Estamos presentes en Facebook como Mave Inmuebles. Tenemos la página web a su disposición las 24 horas del día, www.mave.com.bo. Estamos manejando de forma profesional y estratégica dos medios masivos de comunicación para llegar a miles, miles de personas de forma diaria, también con su propuesta de algún tipo de inmueble en oferta ubicado en Cochabamba. Por ejemplo, un edificio, una oficina, un local comercial, una tienda, de repente es una casa, un departamento, un lote. No importa qué tipo de inmueble tenga usted como dueño, como propietaria en oferta, en anticrítico, en la venta o en alquiler. También puede incluir su oferta, simplemente contáctenos por WhatsApp al 799-63-6111 o llámenos a este mismo número celular, contáctenos a través del número piloto 466-4664 y conozca cómo también usted se puede beneficiar de forma real. Incluso es posible que venda su inmueble en tiempo récord y desde luego un excelente precio a partir de esta propuesta de Mave Propietarios. Y no olvide que la idea es que usted mismo venda su inmueble, pero sin ningún tipo de intermediación. Ubicación zona centro, a pasos de la avenida Ramón Rivero, zona muy origina, una casa bastante amplia en terreno, 844 metros cuadrados. Una idea, una sugerencia de propietarios que puede utilizar los ambientes de esta casa para una institución, por ejemplo, el precio es negociable y por supuesto viene con contacto directo con su propietario. Veamos. Casa a la venta a precio de lote, en zona muy urina, frente a los bloques militares, cerca al cine center, sobre terreno de 844 metros cuadrados. Cuenta con 8 dormitorios con roperos empotrados, 2 cocinas con cajonería alta y baja, mesón, extractor de grasas, comedor de diario y despensa, living comedor, 5 baños compartidos, garaje amplio para 6 vehículos, 630 mil dólares. Se acepta financiamiento bancario, el precio es conversable. Para más información, comuníquese con la propietaria. En zona San Pedro, a una cuadra de la Universidad Mayor San Simón, cerca a lo que es la iglesia de San Pedro, también zona centro de Cochabamba, nos mantenemos en zona centro para presentar otra casa en 20. Atención, quiero dejarlos con imágenes de esta casa, de esta oferta con contacto directo de primera mano, con su propietario. Precio negociable, oferta que también es protagonista de Mave, propietarios de esta publicada, mucho más a detalle en www.mave.com.au. Veamos hasta zona centro de Cochabamba, zona San Pedro. Oferta de casa en 20 como lote, en zona San Pedro, a una cuadra de la Universidad Mayor de San Simón y a una cuadra de la iglesia de San Pedro. Oferta ideal para proyecto de construcción, sobre 420 metros cuadrados de terreno, en planta baja, casa en medias aguas habitable. Cuenta con 6 dormitorios y dependencias completas. Además de una tienda hacia la calle, con trastienda. El precio es ofertable, 290 mil dólares. Se acepta financiamiento bancario. Para más información, comuníquese con la propietaria. Gracias por su sintonía. En este instante, usted va a conocer una casa que cuenta con una suite con balcón, jacuzzi, vestidor. Además, cuenta también con dos dormitorios y demás dependencias. La ubicación zona norte de Cochoamba. Hablamos de Villa Moscú. Atención, Alto Aranjuez. Precio en instantes lo va a conocer. Contacto directo con su propietario. Tome en cuenta, tome nota de los teléfonos de contacto con su propietario. Veamos Casa en 20 en zona norte de Cochoamba. Oferta de casa en 20 a estrenar. De cuatro plantas. En Villa Moscú. En Alto Aranjuez. En zona residencial. Frente a parque con hermosa vista panorámica. A dos cuadras de módulo policial. Cuenta con una suite con balcón, jacuzzi y vestidor. Dos dormitorios con roperos empotrados. Living comedor. Dos baños compartidos. Con mesón de granito. E hidromasaje vertical. Cocina con cajonería alta y baja. Mesón, extractor de grasas e isla de granito. Garaje techado para dos vehículos con bauleras. Se acepta financiamiento bancario. El precio es ofertable. 140 mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. Primera parte de vendidos. Hablamos de aquellas ofertas que han pasado por Mave Propietarios y se han beneficiado con el tipo de resultados que usted también puede alcanzar. Vender su inmueble, pero sin ningún tipo de intermediación. Contáctenos para saber cómo también puede incluir su oferta en Mave Propietarios. Oferta de casa en venta en condominio. A la altura del kilómetro 5 hacia Sacaba. Frente al colegio Hughes School. Oferta de casa en venta en excelente estado. De tres plantas. A la altura del kilómetro 11 de la avenida Blanco Galindo. En barrio Asana. Oferta de casa en 20 en planta baja. En excelente estado. Sobre 308 metros cuadrados de terreno. Próxima a la avenida Belsu y avenida Guillermo Urquiri. A pasos de una universidad privada de la UNIFRAN cerca a la avenida América. Atención, hablamos de una oferta sobre la avenida Villarroel. ¿Desea conocer la ubicación precisa de esta casa en un mapa de Cochabamba? Lo puede hacer. Ingrese a www.mave.com.bo y conozca esta oferta, pero mucho más a detalle. Va a conocer información exacta en cuanto a la ubicación. También información importante de revisar en texto sobre las características técnicas de esta oferta. Y por supuesto va a tener acceso a información amplia en imágenes, fotografías, un video publicitario. Y también publicamos los teléfonos de contacto con su propietario. Revisamos casa en venta en lo que es la avenida Villarroel. Sobre esta avenida principal en zona norte, casa en venta, con contacto directo con su mayor. Oferta de casa en venta en excelente estado. De dos plantas, sobre 509 metros cuadrados de terreno. Cuenta con dos departamentos independientes. Sobre la avenida Villarroel, a pasos de la Universidad UNIFRAN y de la avenida América. En zona altamente rentable. Por la ubicación, casa ideal para salón de eventos infantiles, kinder o guardería. Entre sus ambientes, cada departamento cuenta con tres dormitorios y dependencias completas. La casa cuenta con garaje techado para cuatro vehículos, parrillero techado, jardín. Además, seis departamentos auxiliares. Cada uno con un dormitorio y dependencias. Se acepta financiamiento bancario. El precio ofertable, 620 mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. Gracias mil por su preferencia y por seguirnos tanto por internet como también por televisión. Gracias a que usted está siempre al pendiente de la información que tenemos que compartir en Mave Propietarios. Muchos dueños y muchas propietarias de ofertas que son promocionados en esos espacios. En ambos espacios, tanto en www.mave.com.bo como en Mave Propietarios por Televisión. Muchos dueños se están beneficiando con la venta de sus inmuebles. Y no olvide que la idea es que usted mismo venda como propietario, como dueño de esa oferta de inmueble ubicado en Cochabamba. Venda su inmueble, pero de forma directa, sin ningún tipo de intermedición. A un excelente precio y en tiempo récord. Para más información, también usted se puede comunicar con nosotros al 466464 en horario su oficina. Oferta de casa en venta en Excel Intestado, sobre 265 metros cuadrados de terreno, en Urbanización Bellavista, a la altura de kilómetro 5 de la avenida Primera Circunvalación. La urbanización cuenta con seguridad las 24 horas. Entre sus ambientes, la casa cuenta con una suite con ropero empotrado, dos dormitorios con roperos empotrados, cocina con cajonería, alta y baja, mesón, comedor de diario y despensa, living comedor, dos baños compartidos, estar familiar, garaje, dos jardines, parrillero con jatata. El precio, 160 mil dólares. Para más información, comuníquese con la propietaria. Zona Este de Cochoamba, atención, Urbanización Bellavista, kilómetro 5 de la avenida Primera Circunvalación. Atención, sabemos que es importante que conozca cuántos dormitorios tiene esta casa para tomarla en cuenta, de repente para adquirirla, por la cantidad de miembros que tenga su familia. Entre sus ambientes, cuenta con una suite y dos dormitorios, además de dependencias completas. Esta oferta también es parte de www.mave.com.bo. En nuestra página web, puedes revisar mucho más a detalle esta oferta. Revisamos información de primera mano con contacto directo con su compañero. Veamos. Oferta de casa en venta en excelente estado, sobre 270 metros cuadrados de terreno, de dos plantas, a la altura del kilómetro 3 y medio de la avenida Villazón, en Urbanización Laredo, entre avenida Villazón y avenida Chaparri. Cuenta con tres dormitorios con roperos empotrados, living comedor, dos baños compartidos con mueble empotrado y mesón de mármol, cocina con cajonería alta y baja, mesón, comedor de diario y despensa, amplio jardín, barrillero, dependencias de servicio, garaje para dos vehículos. Se acepta financiamiento bancario. El precio, 127 mil dólares. Para más información, comuníquese con la propietaria. Condominio Ideal, ubicación Ideal, precios Ideales, atención, centro de Cochabamba, zona centro de Cochabamba, lado seguro universitario, cerca de la calle Colombia, departamentos, últimos departamentos en preventa en el condominio Ideal. Condominio Ideal, en pleno centro de la ciudad de Cochabamba, inicia obras, ideal por todo y para todos. Reserve su departamento en preventa, con un monto inicial y con facilidades de pago. El condominio cuenta con sistema de vigilancia, ascensores panorámicos, áreas comunes como piscina, salón y gimnasio, elegantes desayos. Cada departamento cuenta con parqueo y baulera. Condominio Ideal, entrega en 2017. Cuenta con tres dormitorios y dependencias completas. Una casa de dos plantas, atención, en zona este de Cochabamba. Hablamos de una casa cerca, la avenida Chapare, estamos hablando de la avenida Maximiliano, Golbe, si una oferta de primera mano que en instante le presento en imágenes. Recuerde que esta oferta también es protagonista en nuestra página en internet y también usted puede encontrar la oferta perfecta según su presupuesto. Ya sea una casa, un lote, un departamento, una propiedad comercial, según la necesidad de compra que tenga de algún tipo de inmueble. Puede encontrar esa oferta en www.mave.com.au y también puede conocer información de primera mano, la información que día a día va ingresando en Mave Propietarios, dándole me gusta a nuestra página o a nuestra cuenta en Facebook. Estamos como Mave Inmuebles. Estamos con Mave Propietarios al aire en este instante. Gracias por su sintonía. Revisamos Casa en Venta en Soleste. Oferta de casa en Venta en excelente estado, de dos plantas, en zona tranquila, en urbanización cerrada, próxima a la avenida Chapare y a la avenida Maximiliano, Colbe. Entre sus ambientes cuenta con tres dormitorios con roperos empotrados, escritorio, living, comedor, cocina con cajonería, alta y baja, mesón y comedor de diario. Tres baños compartidos, uno de ellos con tina, garaje para tres vehículos, dos jardines, barrillero. El precio, 125 mil dólares. Para más información, comuníquese con la propietaria. Oferta de casa en Venta a estrenar. Sobre 436 metros cuadrados de terreno, de dos plantas, a la altura del kilómetro 2 y medio de la carretera Túnel de Labra. Cerca Casa Comunal, del distrito número 6. Entre sus ambientes cuenta con tres dormitorios con balcón, escritorio, living, comedor, dos baños compartidos, cocina con cajonería, alta y baja, mesón y comedor de diario. Garaje amplio para cinco vehículos, patio, terraza, jardín amplio, barrillero. Se acepta financiamiento bancario. El precio es ofertable. Para más información, comuníquese con la propietaria. Más adelante también le vamos a presentar información de lotes en Venta. Ofertas que desde luego se presentan en imágenes y con contacto de primera mano, contacto telefónico con sus propietarios. Atención, en Pacata, cerca de la avenida Segunda Circunvalación, Casa en Venta, que es ideal para usted y para su familia. Una casa que en instantes se la quiero presentar en imágenes porque es sumamente útil conocer a detalle información sobre esas ofertas para tomar una decisión realmente acertada al momento de invertir su capital en la adquisición de un inmueble ubicado aquí en Cochabamba. Y en Mave Propietarios tiene esa posibilidad. Conocer información de primera mano y completa, vigente además en televisión y en internet. Estamos presentes para brindar la información útil a usted que está buscando adquirir algún tipo de inmueble en Cochabamba. Casa en Venta en su pantalla en Instagram. Oferta de casa en Venta en excelente estado. De dos plantas, sobre doscientos cuarenta y cinco metros cuadrados de terreno. En cada nivel, un departamento independiente. En Pacata, próxima a la avenida Segunda Circunvalación. Cerca a Parada de Micro U y Colegio Boliviano Japonés. Entre sus ambientes, uno de los departamentos cuenta con tres dormitorios y dependencias. El segundo departamento cuenta con una suite, dos dormitorios y dependencias. La casa cuenta con garaje para tres vehículos, terraza en el primer piso y tienda hacia la calle. El precio es ofertable. Se acepta financiamiento bancario. Ciento sesenta y dos mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. Sobre cuatrocientos treinta y dos metros cuadrados de terreno. Más información a detalle en instantes en su pantalla. También puede revisar esta información las veces que requiera en www.mave.com. Junto a nuestra página en internet. Una casa en venta en Coñacoña. Atención a una cuadra, tan solo una cuadra de la avenida Blanco Galindo, frente a la Caja Nacional de Salud. Casa en venta que también es protagonista en Mave Propietarios. Si usted tiene una tienda, una oficina, de repente un local comercial o una propiedad comercial en oferta en Cochómeda. En alguna parte de la yacta, llámenos al 4664, contáctenos por WhatsApp al 799-63611 o llámenos también a ese mismo número celular y conozca sobre cómo también puede formar parte de Mave Propietarios, tanto por televisión como por internet, para alcanzar los resultados que día a día se van alcanzando a favor de los dueños y propietarias de ofertas de muebles ubicados en Cochómba. Usted mismo, usted mismo va a vender su mueble sin ningún tipo de intermedición, incluso en tiempo récord. Revisamos Casa en venta en Coñacoña. Veamos. Oferta de Casa en venta en excelente estado, sobre 432 metros cuadrados de terreno, en zona Coñacoña, a tan solo una cuadra de la avenida Blanco Galindo, frente a la Caja Nacional de Salud. Cuenta con dos departamentos independientes, uno de ellos con una suite y tres dormitorios. El segundo departamento cuenta con dos dormitorios y dependencias. La casa cuenta con garaje techado para cuatro vehículos. Dos patios y jardín. Son dos casas independientes en un mismo terreno. Se acepta financiamiento bancario. El precio, 290 mil dólares. Ofertable. Para más información, comuníquese con el propietario. Más información, segundo bloque de vendidos. Atención, por cuestión de tiempo no incluimos la cantidad real, la gran cantidad real de ofertas que ya se han vendido como resultado de esta propuesta en Mave Propietarios. Usted también venda su mueble, pero sin ningún tipo de intermedición. Contáctenos, contáctese con Mave Propietarios. Oferta de lote urbano en venta en Zuna, El Paso, Barrio San Miguel. Oferta de casa en venta en excelente estado, en planta baja, sobre 500 metros cuadrados, próxima a la avenida Primera Circunvalación. Cerca colegios, parques y plaza de comida Las Islas. Oferta de lote en venta en Encanto, Pampa, Tiquipaya. A tan solo tres cuadras al norte de la Universidad del Valle. Una casa que es ideal para su familia y para usted. Cinco dormitorios. Sí, la cantidad de dormitorios son cinco y dependencias completas. Por supuesto, hablamos de urbanización, la salvadora, casa de tres plantas a precio negociable. En breves segundos los dejo con esta propuesta que viene con contacto directo con su propietario. Y se vende así, de forma directa con él, con el dueño de esta oferta. Atención que tenemos gran variedad y diversidad de ofertas propuestas desde sus mismos propietarios que presentarles aquí en televisión en Mave Propietarios todos los días. Y también están publicadas estas mismas ofertas con contacto directo con sus dueños en www.mave.com.org. Seguimos con más. Estamos al aire con Mave Propietarios. Casa en venta. Oferta de casa en venta en buen estado, de tres plantas, en la urbanización La Salvadora. Al norte de la avenida Blanco Galinto. Entre sus ambientes cuenta con cinco dormitorios. Dos cocinas, comezón y comedor de diario. Dos ambientes de living comedor. Garaje amplio para cinco vehículos. Dos terrazas. Patio. Frente a cancha deportiva. A dos cuadras de la avenida Dorbigny. Se acepta financiamiento bancario. Además, la reserva de esta casa con tan solo un anticipo del 50%. El precio es ofertable. 125 mil dólares. Para más información, comuníquese con la propietaria. La siguiente oferta está ubicada en zona sur de Cochabamba. Hablamos de Barrio Primero de Mayo. Atención con esta muy buena propuesta. En planta baja. 574 metros cuadrados de superficie de terreno. Una casa en venta. Atención que se puede vender con financiamiento bancario. El precio muy accesible. 44 mil dólares dentro de su presupuesto. Revisamos esta casa en imágenes en instantes en su pantalla. Como todas las ofertas que son protagonistas aquí en Mave Propietarios. Veamos. Oferta de casa en venta en buen estado. En planta baja. Sobre 574 metros cuadrados de terreno. En Barrio Primero de Mayo. En zona Calama. Cerca colegio. Plaza principal. Canchas deportivas y parque. Con excelente acceso a transporte público. Entre sus ambientes cuenta con tres dormitorios. Living comedor. Cocina con comedor de diario. Baño compartido. Garaje para dos vehículos. Y patio. Se acepta financiamiento bancario. El nuevo precio. 44 mil dólares. Para más información. Comuníquese con el propietario. Conozca la oferta que está buscando adquirir en Cochabamba. Según su presupuesto. Según el tipo de inmueble que está buscando comprar en la Yalta. También según la zona en la cual requiere comprar ese inmueble en particular. Simplemente ingresando a www.mave.com.bo. Y si usted desea llegar a miles de personas de forma efectiva, masiva, diaria y muy bien pensada, de forma estratégica, con su propuesta de inmueble en 20 anticrético o alquiler. Ya sea una casa, un edificio o algún otro tipo de inmueble. Simplemente contáctese con Mave Propietarios a través del número piloto 4664-664 o a través del número celular 799-63-6111. En este instante seguimos en zona sur. Atención con la ubicación de esta casa. Cerca a las 6 de agosto y a la avenida Independencia. Una casa en venta que en breves segundos se la quiero presentar en imágenes. Tomenla en cuenta con contacto directo con su propietario. Oferta de casa en venta en excelente estado. De tres plantas. Sobre 300 metros cuadrados de terreno. Cuenta con dos departamentos independientes. Próxima a la avenida 6 de agosto. E Independencia. Uno de los departamentos cuenta con tres dormitorios y dependencias completas. El segundo departamento cuenta con dos dormitorios y dependencias. Además, departamento auxiliar con dos dormitorios y dependencias. Terraza de 100 metros cuadrados. Garaje para tres vehículos. Dos patios. Jardín. Se acepta financiamiento bancario. El precio es ofertable. 272 mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. Constantemente vamos cambiando de ubicación. Y por supuesto, es tiempo de hacerlo nuevamente. Hasta la ciudad de las flores. Tiquipaya. Una casa que está cerca al colegio Tiquipaya. A tan solo dos cuadras del mercado Chilmarca. Una casa a estrenar en esquina. En breves segundos. En instantes. Lo quiero dejar. La quiero dejar. Con esta oferta. Para que la pueda revisar. Y si quieres revisarla un par de veces más. Ingrese a www.mave.com.bo Todas las ofertas que hoy le he presentado y le estoy presentando. Y le voy a presentar en este espacio. En esta edición de Mave Propietarios. También están incluidas en www.mave.com.bo También se están publicando. Atención. Los teléfonos de contacto directo con sus propietarios. En nuestra página web. Revisamos una casa en venta en Tiquipaya. Oferta de casa en venta a estrenar. A dos cuadras del mercado de Chilmarca. Próximo al colegio Tiquipaya y a hospital. Entre sus ambientes. Cuenta con dos suites. Con ropero empotrado y box de ducha. Dos dormitorios con roperos empotrados. Escritorio. Cocina con cajonería alta y baja. Mesón. Comedor de diario y despensa. Ambiente de living comedor con piso de porcelanato. Dos baños compartidos con mesón de granito. Estar familiar. Garaje para tres vehículos. Barrillero. Dependencias de servicio. Construcción antisísmica con rastras. Entrega inmediata. Se acepta financiamiento bancario. El precio. Ciento cincuenta y nueve mil dólares. Para más información. Comuníquese con el propietario. Muebles. Nueva idea. Propuestas muy, muy interesantes para tomarse en cuenta. Muebles para moblar su dormitorio, living, comedor. Muebles de madera maciza, elegantes, de fino acabado. A excelentes precios. Es muy accesible. Visite su showroom en zona seminario. Muebles nueva idea. Con más de una década a su servicio. Muebles perfectos para sus ambientes. Elegantes, funcionales, de calidad superior. Juegos de dormitorio, living, comedores, en diseños, colonial y minimalista. Satisfacemos sus requerimientos otorgándole distinción y comodidad en cada espacio de su hogar. Visítenos y conozca el mueble ideal para gustos exigentes. Muebles, nueva idea. Tome en cuenta que la información que le presentamos es realmente exacta y completa. También hasta publicar en internet, por ejemplo, puede revisar la información en cuanto a las características técnicas de cada oferta. En texto publicamos este tipo de información en www.mave.com.bo. También estamos publicando información amplia en imágenes, fotografías, un video publicitario y desde luego la ubicación exacta de cada oferta en un mapa de Cochamba. Los teléfonos de contacto directo de referencia con los dueños y propietarias de cada oferta también forman parte de la información que se publica en www.mave.com.bo. Casa de tres plantas en venta, precio negociable, se puede vender con financiamiento bancario. Tequipa, ya veamos Casa en venta. Oferta de casa en venta a estrenar. De tres plantas, sobre 273 metros cuadrados de terreno. Cerca a la avenida ecológica, próxima al colegio Iceby, a surtidor y al hospital oncológico. En Tequipaya, cuenta con una suite con vestidor y tina. Cuatro dormitorios con roperos empotrados. Living comedor, dos baños compartidos con mesón de porcelanato. Cocina con cajonería alta y baja, mesón y comedor de diario. Living comedor, garaje para dos vehículos, terraza, barrillero, jardín. Se acepta financiamiento bancario. El precio ofertable, 179 mil dólares. Para más información, comuníquese con la propietaria. Y de Tequipaya nos ubicamos en Tarata. Atención, hablamos de cerca a lo que es la escuela de agentos, sobre la avenida Libertadores, en Tarata, una casa en venta. Habrá notado que realmente es amplia la cantidad y la variedad de ofertas en cuanto a ubicaciones, precios e, en la mayoría de los casos, negociables con contacto directo con sus dueños, por supuesto. Información así. Protagonista de Mave Propietarios, usted también puede acceder a este tipo de información, tanto en televisión, sí, como también en internet, revisando www.mave.com.bo. Y siguiéndonos en Facebook, estamos como Mave Inmuebles. Gracias por estar con nosotros en esta entrega, estamos presentando este tipo de información a Tarata. Oferta de casa en venta a estrenar, de tres plantas, en Tarata, frente a Escuela de Sargentos, sobre la avenida Libertadores. Entre sus ambientes cuenta con una suite con tina y vestidor, cuatro dormitorios, tres cocinas con misón y comedor de diario. Ambiente de living comedor, estar familiar, garaje para dos vehículos, terraza, patio, jardín, dos tiendas hacia la calle. Se acepta financiamiento bancario, el precio es ofertable. Para más información, comuníquese con el propietario. Les recuerdo que estamos todos los días con este tipo de contenido por televisión y por internet. Gracias. En este instante, desde Cochoamba, compartimos información en Oruro, Fotosí, también en Cochoamba. Información de este tipo. Gracias por su sintonía. En este momento, nos ubicamos en Capinota, cerca de la plaza principal de Capinota, para presentar una casa. Una casa que, por supuesto, es importante recalcar, cuenta con sauna, gimnasio, parrillero y, por supuesto, dependencias completas. Atención, casa precio negociable en Capinota, con contacto directo con su propietario. Veamos, conozcamos la información de esta casa también en imágenes. Veamos. Oferta de casa en venta en excelente estado, en Capinota, sobre 2.100 metros cuadrados de terreno, a tan solo 15 metros de la plaza principal de Capinota. Casa de lujo, a tan solo una hora de la ciudad de Cochoamba. Casa a precio del lote, cuenta con todos los servicios básicos instalados, incluido el gas domiciliario. La casa cuenta con piscina, sauna seco y turco, gimnasio, parrillero, antenas parabólicas, con árboles frutales y variedad de flores. En la parte más baja del Valle Cochoambino, Capinota, ideal para descanso. El precio, 220 dólares por metro cuadrado. Para más información, comuníquese con el propietario. Entre sus ambientes, una suite con tina, dos dormitorios y, por supuesto, dependencias completas. Hablamos de un departamento en venta, en zona centro de Cochoamba, en zona muy urina, en Tupuraya exactamente. Superficie, 136 metros cuadrados. Desea revisar esta información en imágenes, esta oferta en imágenes. Lo vamos a hacer en instantes, nada más. Y también puede conocer la ubicación exacta simplemente visitando nuestro sitio en internet, www.mave.com.gov. Departamento en venta, zona centro de Cochoamba. Oferta de departamento en venta, en excelente estado, con 136 metros cuadrados de superficie, en zona Tupuraya, muy urina, sobre la avenida Uyuni, cuenta con una suite con tina y vestidor. Dos dormitorios con roperos empotrados, living comedor, cocina con cajonería baja, mesón, comedor de diario, despensa y extractor de grasas. Garaje techado para dos vehículos con bauleras. Terraza propia. Áreas comunes como salón de reuniones, piscina, barrillero y parque infantil. Se acepta financiamiento bancario. El precio, 125 mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. En este instante revisamos una tanda publicitaria. En breves minutos seguimos con más información aquí en Mave, propietarios. Condominio Ideal. En pleno centro de la ciudad de Cochoamba. Inicia obras. Ideal por todo y para todos. Reserve su departamento en preventa, con un monto inicial y con facilidades de pago. El condominio cuenta con sistema de vigilancia, ascensores panorámicos, áreas comunes como piscina, salón y gimnasio. Elegantes diseños. Cada departamento cuenta con parqueo y baulera. Condominio Ideal. Entrega en 2017. Muebles Nueva Idea. Con más de una década a su servicio. Muebles perfectos para sus ambientes. Elegantes, funcionales, de calidad superior. Juegos de dormitorios, living, comedores, en diseños, colonial y minimalista. Satisfacemos sus requerimientos otorgándole distinción y comodidad en cada espacio de su hogar. Visítenos y conozca el mueble ideal para gustos exigentes. Muebles Nueva Idea. Condominio Valle Sargo 2. Todo lo que necesita para vivir bien en un solo lugar. Condominio cerrado con seguridad para su familia. Departamento siempre venta. Desde 46 mil 900 dólares. Con una suite y uno, dos o tres dormitorios. Además de dependencias completas. Cuenta con áreas comunes como clubhouse, piscina, áreas verdes y parque infantil. En zona Santa Isabel, kilómetro 7 de la avenida Blanco Galindo. Aproveche los precios de pre-venta. Reserve su departamento con tan solo 500 dólares. Condominio Valle Sargo 2. Más información, zona oeste de Cochamba. También son departamentos. Quiero presentarles dos ofertas. Atención, los dejo en instantes con un departamento cerca de Altadeo Enqui, Melchor Pérez, 187 metros cuadrados de superficie. Luego nos ubicamos, atención, próximo con nuestro departamento próximo del Puente Covija. Es un departamento también con contacto directo con su dueño. Son dos ofertas protagonistas en Mave Propietarios. ¿Desea negociar el precio? Contáctese con sus propietarios. ¿Desea conocer algún por menor sobre estas ofertas? También lo puede hacer contactándose de forma directa con los dueños. Veamos. Oferta de departamento en venta. En inmediaciones de la avenida Tadeo Enqui y Melchor Pérez. En excelente estado. Con 187 metros cuadrados de superficie. Cuenta con una suite con tina y ropero empotrado. Dos dormitorios con balcón y ropero empotrado. Living comedor. Dos baños compartidos. Comisón de mármol y tina. Cocina con cajonería alta y baja. Y mesón. Garaje techado. A una cuadra de parque. Cerca dos supermercados. Se acepta financiamiento bancario. El precio, 139 mil dólares. Para más información, contáctese con el propietario. Departamento en venta. En excelente estado. Con 89.95 metros cuadrados de superficie. Sobre la avenida Humboldt. Cerca parque. Con vista panorámica. Además, excelente acceso a transporte público constante. Cuenta con cuatro dormitorios. Living comedor. Cocina con cajonería alta y baja. Y mesón. Garaje techado. Cuenta además con portero eléctrico. Se acepta financiamiento bancario. El precio, 72 mil dólares. Para más información, comuníquese con la propietaria. Constantemente cambiamos de ubicación. Y por supuesto, sabemos que usted está muy interesado, muy interesada en conocer alguna oferta en particular de inmueble ubicado en Cochoamba. Y le presentamos gran variedad, una gama amplia de ofertas, de opciones para tomarlas en cuenta. En este instante, tenemos un departamento en venta en zona este. Sí, déjeme decirle algunas características. Doscientos cuarenta metros cuadrados de superficie. Ubicación kilómetro cinco de la avenida Villazón. Departamento en venta. Protagonista, EMAVE Propietarios. Oferta de departamento en venta a estrenar. Con doscientos cuarenta metros cuadrados de superficie. A la altura del kilómetro cinco de la avenida Villazón. Entre dos avenidas principales. A tan solo dos cuadras de hospital y colegio de prestigio. Cuenta con dos suites con balcón y ropero empotrado. Dormitorio con balcón y ropero empotrado. Living comedor. Cocina con cajonería alta y baja. Y mesón. Garaje. Dependencias de servicio. Cuarto de máquinas. Áreas comunes como parrillero y salón de reuniones. Se acepta financiamiento bancario. El precio es ofertable. Ciento veinte mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. Zona Alto Mirador. La superficie del terreno que en instantes va a conocer. Ochocientos metros cuadrados. Quince metros de frente. Contacto directo con su propietario. Zona Norte de Cochamba. Lote en veida. EMAVE Propietarios. Acompáñenos a revisar esta oferta. Oferta de lote en venta. En zona Alto Mirador. Con ochocientos metros cuadrados de superficie. Lote en esquina. Con frentes de cuarenta metros y cincuenta y siete metros. Todos los servicios básicos pasan por la puerta del terreno. Lote divisible. Con hermosa vista panorámica. Próximo a la parada del Micro B. Frente a parque. Se acepta financiamiento bancario. El precio es ofertable. Doscientos diez dólares por metro cuadrado. El precio es setenta y seis mil dólares. ¿Está precio de propietario? Sí, es oferta de MAVE Bienes Raíces. Claramente identificada la oferta de MAVE Bienes Raíces por la palabra MAVE en su video publicitario. Atención, doscientos setenta y cuatro metros cuadrados de superficie en zona Frutillar, zona norte. Ideal ubicación en la superficie del terreno para construir su casa. A precio de propietario de MAVE Bienes Raíces. Oferta de lote en venta en zona Frutillar, con doscientos setenta y cinco metros cuadrados de superficie y frente de doce metros sobre avenida, con muralla propia y con portones de metal. Además cuenta con pilastra para instalación de medidor de luz y demás servicios por la puerta. Cerca al colegio de prestigio, a pasos de parque. Se acepta financiamiento bancario. Aprovecha el precio, setenta y seis mil dólares. Esta oferta está a precio de propietario. Es de MAVE Bienes Raíces. Para más información, comuníquese con nosotros. Con gusto lo atenderemos. Condominio Valle Zarco 2, ubicación kilómetro siete de la Blanco Galindo, zona Santa Isabel, departamentos en preventa. Adquiera el suyo, reservas con tan solo, ojo con el dato, quinientos dólares. Condominio Valle Zarco 2, todo lo que necesita para vivir bien en un solo lugar. Condominio cerrado con seguridad para su familia. Departamentos en preventa, desde cuarenta y seis mil novecientos dólares. Con una suite y uno, dos o tres dormitorios, además de dependencias completas, cuenta con áreas comunes como clubhouse, piscina, áreas verdes y parque infantil en zona Santa Isabel, kilómetro siete de la avenida Blanco Galindo. Aproveche los pre-venta, reserve su departamento con tan solo quinientos dólares. Condominio Valle Zarco 2. El precio es negociable, un lote en 20 en zona norte de Cochabamba. Atención con la ubicación, en instante la va a conocer en su pantalla y si desea revisar la ubicación exacta, precisa en un mapa de Cochama, también lo puede hacer simplemente visitando www.mave.com.bo. Hablamos del lote en 20 en zona norte. Atención, 2,985 metros cuadrados de superficie. Perfecto el terreno por la superficie para su proyecto de construcción, señor inversionista. Oferta del lote en Vinta. Lado Urbanización Lomas de Aranjuez. Con 2,985 metros cuadrados de superficie. Con frente de 44 metros. Y fondo de 79 metros. Los servicios básicos pasan por la puerta del terreno. Existe la posibilidad de fraccionar el terreno para su venta. Se acepta financiamiento bancario. Los documentos están al día. El precio, 85 dólares por metro cuadrado. Para más información, comuníquese con la propietaria. 1,160 metros cuadrados de superficie. Atención, revisamos en instantes esta oferta en imágenes. Hablamos de un lote en 20 en zona este, Arocagua, zona Arocagua, kilómetro 3,5 de la carretera hacia Sacaba, de la avenida Villazón. Oferta que en instantes la va a conocer en imágenes. Si desea de repente negociar el precio con el dueño, lo puede hacer sin ningún tipo de intermedición. Se vende esta oferta así, de forma directa con su propietario. Revisamos esta oferta que también es importante de conocerla en Mave Propietarios. No olvide que si usted también quiere incluir su oferta, simplemente llámenos a los números de contacto que constantemente aparecen en el pie de pantalla. Oferta de lote en 20 en zona Arocagua. A la altura del kilómetro 3,5 de la avenida Villazón. Tres cuadras hacia el norte. Con superficie de 1,160 metros cuadrados. Y frente de 15 metros. Sobre calle asfaltada. Completamente amurallado. El terreno cuenta con árboles frutales. Además de un cuarto para cuidador o depósito. Terreno con portones metálicos. Y depósito de agua con capacidad de 10.000 litros. Entre dos avenidas principales. Cerca hospital y colegios. Se acepta financiamiento bancario. El precio, 218 mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. Revisamos información útil en instantes. Un local comercial en zona norte en Alquiler. Esta oferta es para ustedes. Protagoniza también en Mave Propietarios. También está siendo publicada a las 24 horas del día en www.mave.com. Más adelante, más ofertas. También tenemos una oferta más de Mave Bienes Raíces en los próximos minutos. Oferta de local comercial en Alquiler. Sobre la avenida Melchor Urquidi. Entre Portales y Buenos Aires. En acera oeste. Con 350 metros cuadrados de superficie. Cuenta con dos ambientes de oficinas. Con baño. Showroom. Con baño. Área de recepción y estar. Local comercial nuevo hacia la calle. Cerca a tres avenidas con alto potencial comercial. Próximo a la avenida América y al sombrero de Chola. El precio, mil ochocientos cincuenta dólares. Para más información, tome contacto directo con el propietario. En Pacatabaja, cerca al Colegio Señor de Mayo. El precio está a precio de propietario, por supuesto. Oferta de Mave Bienes Raíces, ochenta y nueve mil dólares. Pacatabaja, ideal el terreno para construir su casa. Ya cuenta con planos de construcción aprobados. Oferta de Mave Bienes Raíces. Veamos. Oferta de lote urbano en venta en Pacatabaja, próximo al Colegio Señor de Mayo. En hermosa zona residencial. En bonito vecindario, a tan solo tres cuadras al norte de la avenida Primera Circunvalación. En acera norte, con trescientos cuarenta y nueve punto treinta y siete metros cuadrados. Con frente de veintiséis metros. En esquina, con servicio de alcantarillado instalado. Los demás servicios básicos pasan por la puerta del terreno. Lote completamente amurallado. Cuenta con planos aprobados de construcción. Cerca el lote, cancha polideportiva y parada de transporte público. Se acepta financiamiento bancario. Está a precio de propietario, ochenta y nueve mil dólares. Es oferta de Mave Bienes Raíces. Para más información, comuníquese con nosotros. Incluimos un bloque más de vendidos en Mave Propietarios. Para hablar de la efectividad que tiene esta propuesta, también para usted. Contáctase al 466-4664 o al 799-663-6111. Para también incluir su oferta en Mave Propietarios. Conozca más sobre esta propuesta. Allá vernos. Oferta de departamento en Veintán, excelente estado. Con ciento ochenta y seis metros cuadrados de superficie. En zona norte, Calacala. Con hermosa vista panorámica. Oferta de departamento en excelente estado. Con ciento seis metros cuadrados de superficie. Cerca al Icenorte de la avenida Melchor Pérez Ruín. Excelente oferta de lote en venta en zona este de Cochoamba. A cuadra y media de la avenida Chaparri. En este instante revisamos variedad de ofertas, diferentes tipos de inmuebles, diferentes ubicaciones, un lote en zona oeste, una propiedad comercial en provincia, también un edificio en zona sur, una oficina en veinte, en zona centro. Atención, son varias ofertas. Aprovechamos al máximo el tiempo en televisión y por supuesto lo dejamos con información de primera mano en imágenes y con contacto telefónico con sus propietarios. Veamos, por favor. Oferta de lote en venta a la altura del kilómetro siete y medio de la avenida Blanco Galindo, muy próximo a esta avenida principal. Con cuatrocientos metros cuadrados de superficie. Con frente de dieciséis metros. Lote amurallado. La muralla frontal es propia. Los servicios básicos pasan por la puerta. En zona tranquila. Ideal para todo tipo de construcción. Lote urbano en venta. El nuevo precio, ofertable, setenta y seis mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. Oferta de propiedad comercial en venta. En Vinto. Sobre carretera doble vía a Oruru. A la altura del kilómetro diecisiete y medio. En excelente ubicación comercial. Con superficie de tres mil doscientos setenta y un metros cuadrados. Cuenta con cuatro tiendas hacia la avenida. Además, amplio garaje para camiones. También cuenta con pozo propio de treinta y cinco metros de profundidad. Ideal para exhibir maquinaria industrial o maquinaria pesada. El precio, trescientos dólares por metro cuadrado. Se acepta financiamiento bancario y como parte de pago propiedad pequeña. Para más información, tome contacto directo con el propietario. Oferta de edificio en venta. Al lado de la Iglesia Cristiana Evangélica Jaiguaico. A una cuadra de la final Avenida Cabildo. A media cuadra de la Avenida Fuerza Aérea. En zona Jaiguaico. De cuatro plantas. Cuenta con cinco departamentos. Con intercomunicadores. Las gradas son de granito. Uno de los departamentos cuenta con cuatro dormitorios y dependencias completas. En cada departamento, tres dormitorios con dos baños y dependencias. La superficie de planta baja. Ciento catorce punto cuarenta metros cuadrados. A partir del segundo piso. Cada nivel con superficie de ciento treinta y nueve punto setenta metros cuadrados. El edificio además cuenta con terraza amplia, patio, jardín, garaje para cuatro vehículos. Se acepta financiamiento bancario. El precio es ofertable. Trescientos veinticinco mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. Oferta de oficina en venta. Sobre la Avenida Vallivian. Entre Reza y México. En el edificio El Prado. Cerca de la Plaza Colón. Con sesenta y cuatro metros cuadrados de superficie. Cuenta con tres ambientes. Incluida sala de recepción, cocineta y baño. Con vista hacia El Prado y Plaza Colón. Rodeada por entidades financieras, supermercados, surtidores y colegios. Se acepta financiamiento bancario. El precio es ofertable. Sesenta y cinco mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. Jueves 21 de abril 2016. Un gusto haber estado con usted. Cerramos la entrega correspondiente a la fecha. Nuestro reencuentro el día de mañana. Si desea revisar más información de este tipo, síganos en Facebook y revise también nuestra página web. www.mave.com.com. Gracias, permiso, hasta mañana. Gracias, permiso, hasta mañana. Gracias, permiso, hasta mañana. Gracias, permiso. Gracias.